Atención, conductores, en Medellín, a partir del próximo jueves, 12 de mayo, este jueves, habrá cierre durante las 24 horas del día de la calzada norte de la calle San Juan hasta la Iglesia La América. El cierre, que se hará entre las carreras 80 y 82 antes de la Iglesia de la América, se hará con el objetivo de adelantar la instalación de redes de servicios públicos y pavimentar la vía. Esto quiere decir que quienes van del centro hacia la América, por la calle San Juan, se desviarán a tomar la calzada sur de San Juan entre la 80 y la 82 en contraflujo para continuar en la 82 hacia el occidente. También habrá un cierre en la vía de servicio de la avenida 80, costado sur occidental. Es decir, que quienes van del centro y giran por la 80 hacia el sur, deberán continuar por San Juan en contraflujo hasta la carrera 82. Por esta giran a la izquierda hasta la calle 43B, bajan nuevamente hasta la 80 y continúan por esta al sur. El cierre del costado norte de San Juan irá hasta el 30 de julio. Las obras de este intercambio avanzan en un 77%.